La próxima semana nosotros partimos hacia Nueva York, así que todo el que se quiera quedar lo dejamos, todo el que se quiera ir con nosotros pues nos vamos juntos. Nos vamos todos en este barco de la alegría que nos traen los Kenton en la costumbre. Cuando yo llego a mi casa, no puedo ni descansar, mi mujer con un dolor, y la tengo que curar. Mi mujer con un dolor, mi mujer con un dolor, y la tengo que curar. Me dice sóbame aquí, y un poquito más allá, sóbame con las manos, sóbame con las manos, que no puedo respirar. Seguido se va durmiendo, me comienza a musitar, tu masaje es que me sana, no te lo puedo negar. Tu masaje es que me sana, tu masaje es que me sana, no te lo puedo negar. Y cuando ella se despierta, un bajito vuelve a decir. Ese es lobo que me diste, ese es lobo que me diste, vuélveme lo arrepentir. Y ella pide que la sobe, que la sobe varias veces, y yo seguido la sobo, y el dolor desaparece. Ella pide que la sobe, que la sobe suavecito, y yo seguido la sobo, por todo su cuerpecito. La, 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 la... Oye, está bien que, pero... Se dice que está bien que, pero... Y ella pide que la sobe, que la sobe, que la sobe, que la sobe suave, que la sobe suave. Y yo seguido la sobo, y yo seguido la sobo, y el dolor desaparece. Ella me dice que la sobe, ella me dice que la sobe, que la sobe suavecito, y yo seguido la sobo, por todo su cuerpecito. Ella me dice que la sobe, ella me dice que la sobe, y yo seguido la sobo, y el dolor desaparece. La, 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 la... Sáqueme, ella pide que la sobe, que la sobe suavecito. Y yo seguido la sobe, y yo seguido la sobo, y yo seguido la sobo, y el dolor desaparece. La, 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 la... La, 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 la Gracias.